De todas formas, sí, estamos en una situación anómala y una de ellas es que la televisión pública de Cataluña es una maquinaria separatista. Y es una anomalía y se lo tengo que decir que usted no solo está procesado por poner esta casa al servicio del golpe de Estado que se produjo, sino que además usted está reprobado por el Parlamento de Cataluña desde el año 2017. Usted no saca cosas previas de nuestros compañeros, yo le voy a sacar una cosa previa de usted, que usted dijo que se ponía al servicio del Parlamento y que iba a estar al frente de la televisión hasta que el Parlamento lo dijera. Pues bien, incluso el Parlamento de Cataluña le ha dicho que se vaya y usted sigue aquí cobrando los 110.000 euros que cobra. Eso es una anomalía y yo le pido, como le hemos pedido en el Parlamento de Cataluña, que deje de ser el conseller de propaganda del Gobierno, que cobra además como un conseller, por cierto, que deje de ser un comisario político y como quiero facilitarle las cosas para que usted imita lo más pronto posible, le he redactado su carta de dimisión para que usted cumpla con lo que dice el Parlamento de Cataluña y sobre todo con lo que dice la justicia, porque es una vergüenza que todos los que nos están viendo hoy, sean independentistas o no independentistas, le tengan que pagar a usted un sueldo de 110.000 euros. Y por acabar, como usted decía, que usted no se presenta a una lista, yo lo he visto en actos políticos de la formación de la señora Burràs y yo no descarto que usted acabe en una lista electoral de partido independentista. Pero mientras tanto, si me permite, así no tendrá ni que perder el tiempo en redactarla. Muchas gracias. No, no se preocupen.